Pero préndanse raza, préndanse en la final, tengo una mano arriba, y ya lo damos en 3, 2, 1, 7 No puede vencer, se está vencido ya de al parecer, no has aprendido a aprender, solo aprendiste a aprender Son las cosas diferentes, eres su luz, pero tú no tienes luz, tu cruz, Jesús, tu fe Es un ataúd que se puede ver, desde muchos metros y no hace falta el HD Yo no puedo ver desde los ojos cuando te miro del esdén Le di el Adán a Edén, pa' que sepa hacerlo bien Porque tú sigues siendo un niño tierno, yo no hablo con el cablo, hablo del diablo y del infierno Y no me gusta mandarlos a lavernos, pero ahí te ganaré otra vez alvernos Me gusta mucho ir para el cielo, si el ofrece tuviera en el terrenal también nos vemos Pero no me gusta el driche que sigue siendo medio bueno, pero no puedes bajar bien del tablero Porque ganaste AQR y supremacía, y en este evento eres el mejor del día Hasta ese premio yo mismo te lo daría, pero eso no quita que esta batalla sea mía Son cosas diferentes, que lo cuente, el concluente, el pendejo, el elocuente No cuentes, cuentos, cuentas y entres, ¿cuántos bebés tienes? ¿Debes esta siguiente? Acabo de cumplir 21 y mejor trayectoria Podría ser buen host, todo un maestro de ceremonia Calificado y apto pa' demostrar las victorias Tú aspiras a un premio, yo soy parte de la exodia ¿Cómo me va a ganar de la perspectiva? A mí nadie ni siquiera me ve hacia arriba ni hacia abajo, carnal Yo te muestro la salida y soy la prueba de que si no me bajo no me derriban Por mí que no pase de ronda ni pase saliva Tengo una mente diferente, se activa cuando yo quiero, no cuando el público pida Por eso es que yo soy mi propio jefe y me doy mi propia comida Si me entiendes, carnal, por favor, este vato no Podría dar una representación, yo soy dueño de este escenario Mi mapa es Abregón de Providencia hasta el campanario ¿Tú sí que es esa madre, suquete? ¿Tú qué calles conoces que no sean las del 37? No me gana, así que vete, que lo que tengo de experiencia lo traigo en caché Métese en un terreno que no conoces que en esto simplemente se ve inferior Hasta parezco director de la película de Annabelle, pues le metí terror Método Método Quedó, qué, qué? Tengo un reflecting PH Como mi atención con presidentia Se la da usted Tres, 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 dos, 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 veo Mét выход deменcias Beche más para abajo Nos causa trabajo para hacer encuestas Yo sé muy bien que le prestan atención Pero él te rudo derrrear las puestas Y ni siquiera puede ponerme Ni tampoco pongo ponerte alerta Por qué sé muy bien que ese bato está igual Aunque te haga yo Tensus pone en la caza rasta Uno tras otro, yo aquí me sumo Otro logro, yo me transformo En todo un monstruo, escucha mis palabras Y mi rostro, no tienes bien plasmado Loco yo sé el significado De cada letra de representar Porque cada letra la he representado Váigame la redundancia hermano Sé muy bien que tú no escalas No llegas ni para arriba Ni que te escuchara Solo me hablo de los reinos, cielo, infierno Y el Valhalla, si es ángel o demonio Te voy a cortar las alas Si no entiendes, si no entiendes Tú no eres mi ángel Ni querubí Tú no eres ninguna de esas cosas carnal Como un MC Sería solo ternurita, calvinito Y rubillo Como en el chavo, pero no me trabo Yo las trabo siempre donde quiero Y si no me trabo en una cancha Es muy bien que los venidos te manchan Yo doy a tablero Con eso me mantengo sincero Y no digo palabras malas Como grosero A veces sí me paso muy delante Pero seguro Sé muy bien que si te parto el culo Luego me van a regañar allá en mi casa Diciéndome por qué te paso delante En esa competición Siendo que ese bato Solo tengo un año Metiéndole este visto de bastardo Tengo un año y puedo más Tengo un año para ser uno hash No quieres con las drogas que te da Quieres que guerra te voy a dar paz Como espinoza en la pasta El rosado en la paz lo siento Pero con las cosas lo ganas Hablas del seba divino del sebetá Se ve tan mal Ay no lo sé Ay no lo sé En el sebetá se puede desviel Y esas pretas que me trajiste de preparatoria Se ven en el papel Lo siento Pero yo hasta gano cuando pierdo El martes en el entrenamiento Con el ser mejor de Afton y Obregón Por cuestión de tiempo Solo de años Solo de engaños y amaños A mí me falta escalera Pero no manos Me faltan muchas cosas para agarrarte Y superarte en los pedaños Pero esto es año vicioso Y vi esto los años Siempre que le gano Sabes que tengo el proceso Porque siempre te paso de la llena Cuando soy el martito Que tiene el progreso Tu estudiante siempre tiene algo de progreso Tú no tienes beso No sales silencio Esto es un hamburg Que es un pobre queso Yo te voy a invitar Todo el aterezo Conozco lo que contigo Es que hemos beso Que en negro No hables Y no sabes Si no tienes las puertas No te presumas De las llaves Te ganaste el chico malo Tuviste cualidades Yo también otro chico malo Tiene una rima Se sabe Te aprendí de cosas Que tú aprendiste Aprendí también del Irami Del Cetra Las letras del Ritzel Tú no aprendiste de mí Por eso tú siempre Muy mal te viste Cuando tú subas el escalón Estaré más alto Y te voy a invitar Como suficiente Absoluto silencio Absoluto silencio Son terrenos de Capella Cada uno Después se empieza a combinar En Bumba Yo te aviso cuándo Yo te aviso cuándo Yo te aviso cuándo Yo te aviso cuándo Y el dónde Porque yo tengo el micrófono Tú representaste una vez A tu nación Me cortaste las alas Y tú perdiste en primera De Red Bull Representando Obregón Es curioso Que me critiques De que tú eres mejor Llevas muchos más años Que yo Ya sé que es cuestión De tiempo Pero viene a marcar Revolución Se trabó en a Capella ¿Vieron? Y en el round de respuestas Me dio el tamaño Que llevo ganando Es cuestión de tiempo Pues sí Llevo ganando dos años ¿Verdad? De eso sí se dan cuenta Carnal Él es muy bueno En lo escrito En Ops Se rifó en el round de respuestas Y responder Qué sospechoso Respondré como cinco Pero las cinco No las contaste Porque justamente En esas cinco Tú cinco Te pensaste Son cosas diferentes Yo sé que yo soy Ante ti más debilucho Pero aprendo el doble Porque yo siempre te escucho Yo también te escucho Y hablas a lo tonto Cada que te pongo en frente Un oponente Lo confronto Son diferentes caras El mismo rostro Y a ti te está saliendo cara La moneda de oro La moneda de oro No sirve Si en la piedra te caes Si no sales ileso A veces no sale falta Tener oro Si no das la cara Y no traes peso Mi peso Es quitarte el águila Porque soy un delincuente Los hipócritas No pueden contra el águila Allá hay muchas serpientes Yo conozco la serpiente Tuve mi época dorada Me estuve rifando afuera Y no fue una temporada Me rifé desde Cancún Hasta la punta de Ensenada Porque es muy diferente Rapear fuera de posadas Fuera de posadas No puede serpientes Porque siempre giras a tu alrededor No puedes y entre en los dientes Que te sueltes de buen flow Te empezaste en Ensenada Yo estaba en Paso Y tú en Obregón Pero no cobras Porque no eres tan pitón Yo voy en mi carrera A la segura Sin un percance Un paso adelante Pa' que no me alcances No me voy de hocico No hablo de más Solo suelto frases Yo ocupo irme de hocico Como pa' que tú me alcances Quieres un paso Pero no estás en el pasón A veces hay que dar reversa Pa' salir del callejón Cosa que no entienden Los de regresión Porque no es evolución Lo tuve es involución Como el Checo Nada más que en freestyle Entro y salgo del callejón Conozco la pista Él se le escribe Y ni la despista Ocupa tres pares de lentes Pa' tener el punto de vida Mire Checo Pérez Pa' pendejo mueres Ya llegó Verstappen Cuando tu comida quieres Tú vas a ver tuppers No puedes porque No puede que te tape Te doy puchos chicotes Y aparte de mis percapes Percazo ya ni dijo Na' sobre la melodía Así que ni siquiera Voy a gritar Voy a mantener el día La cordura Así me compararía Soy el Checo Pa' que ganes Sacan de categoría Sacan de categoría Porque no lluvieron De las llantas Y esas llantas No son mías Te falta la cordura Te falta el ropero Porque tú tienes tortura Cuando torturan a un cordero No gracias Yo poseo mis mañas No entro Ni salgo del ropero Que es un toque Tengo yo en Narnia Por favor carnal Dame las gracias Y cámbiate de liga Que esta vez sea parabia Porque no entiendes tú la pose No entraste a Narnia Yo entré desde los catorce Veía el Oscar Película desde ese entonces Ahora conociste los dioses Y los leones Saliendo del quilose Carnal Carnal Él está en celo Él se muere Y él se muere cual Chicago En el cuarenta treinta y dos 5, 4, 3, 2, 1 Es un río pa' nén Un río pa' nén De verdad Una cuesta ¡Suscríbete al canal!